Mi nombre es Diego Fretes. Tengo 27 años. Padezco de esclerosis desde el 2017. La enfermedad inició a los 17 años. Comenzó muy leve, con dolor de cabeza, vértigo, y entonces yo le empecé a hacer seguimiento. Empecé a ir de doctores en doctores y nadie sabía qué me pasaba, porque todos los estudios que me mandaron a hacer salían normal, hasta que una otorrino fue luego de seis meses de especialista en especialista. Ella fue la que me dijo acete, una resonancia magnética. Luego de ese estudio le tuvimos que llevar a un neurólogo, porque la otorrino que nos mandó a hacer nos dijo que no es su campo, que no quiere profundizar en el tema, entonces nos mandó con un neurólogo en el hospital de clínica. El neurólogo nos vio, nos explicó más o menos lo que es la enfermedad. Escuchamos las palabras esclerosis múltiple por primera vez. Estuve 15 días internado en el hospital de clínica y entre eso me hicieron una punción lumbar para confirmar la enfermedad. Necesitaba su proceso para conseguir las medicaciones. Lo primero que intentamos fue con el ministerio y ellos nos cerraron las puertas de una. Como teníamos la DIBEM empezamos a seguir nuestra única alternativa era. Hacemos muchos papeles, tenemos que juntar de los neurólogos, de los médicos, de laboratorios, de todos. Tuvimos que juntar los papeles y ahí recién nos dijeron presentar y de aquí a 15 días estamos teniendo la respuesta. Y luego le llevó la medicación que fue un Reliveta. Fue la Reliveta, fue la primera medicación que fue un medicamento de la India y que me hacía muy mal. Yo cada vez sentía que estaba peor, que el medicamento me hacía más mal. Entonces yo le consulté al neurólogo. Cuando así ya tenía a mi neurólogo de cabecera y el doctora muy lo que fue un capo que me dijo como este te hace mal, ponete el otro, me dijo el Abonex. Había mejoría pero no había mucho y entonces me dijo que me cambia el Copaxone. No me hacía ningún efecto secundario en mí pero no era efectivo porque me seguía dando recaídas, brotes, recaídas. Y entonces me dijo que me cambia el talento sumo. Con ese fue el que lograron frenar la enfermedad y ya no avanza más. Yo ahora mismo estoy sin medicamento, por suerte. Con la última medicación logró frenar el avance, ya no avanza más. Y yo hace dos años también también que ya no veo ningún avance de la enfermedad. Y mi vida actualmente es de mi trabajo a mi casa y de mi casa al trabajo. Estoy trabajando en IPS. Ahí estoy en el call center. Es muy importante que tengamos un lugar a donde recurrir por lo emocional, por la que puedan sostenerle tanto al paciente como a los familiares. Donde ir y sentirnos escuchados ya que la mayoría de la gente encargada de escucharnos no están. Con tu aporte este centro de apoyo puede ser una realidad. Hacer tu donación nos une a la vida.